... ...Vitaldent les ofrece este programa. Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a 101 Televisión... ...esto es Aria Malaguista, tenemos un menú cargadito... ...vamos a hablar de fichaje... ...también de las novedades del caso Blue Bay... ...hay alguna sorpresa más... ...pero sobre todo lo más importante es que tenemos aquí... ...a uno de los grandes protagonistas de esta temporada... ...a Jokin Gabilondo, jugador del Málaga... ...que está haciendo una temporada sensacional... ...y que pese a que el equipo perdió ayer... ...está aquí, va a dar la cara y nos va a decir... ...cómo está el equipo y la última hora del conjunto blanca azul... ...así que ya saben, no tiene excusa, no desconecten... ...que esto es Aria Malaguista. ...pues reiteramos las buenas noches... ...muchísimas gracias a todos los que nos veis semana tras semana... ...a través de la TDT, también a través de nuestra página web... ...de la aplicación y del canal de YouTube... ...que nos gusta que nos dejéis comentarios tanto en el chat... ...como en la pestañita de comentarios del enlace del programa... ...y bueno, que no me enrollo más... ...que vamos a presentar ya al invitado de esta noche... ...don Jokin Gabilondo... ...muy buenas, muchas gracias por venir hoy... ...un día complicado, pero... ...estás aquí, así que... ...las gracias tienen que ser dobles en este lunes. Nada, buenas noches. Te vas soltando un poquito más, ¿no? Yo un poquito menos tímido. Sí, sí, ya está, ya me voy soltando. Bueno, tienes gente de la que aprendes en ese vestuario... ...de lo que es la poca vergüenza y la gracia. Bueno, Antonio Gallardo. Sí, sí, hay mucho dicha gachero en el vestuario... ...en el vestuario del Mala, pero sí, buenas noches, Félix. Y tiene buena salud, que eso es lo bueno... ...pese a que hayan fallado un poco los resultados últimamente... ...es un grupo cohesionado. Eso es importantísimo, si no hay un buen grupo... ...y eso puede decir mejor jogging... ...si no hay un buen grupo el éxito es mucho más complicado... ...el Málaga eso lo tiene, ahora lo que falta... ...es que recupere esa chispa, ¿no? Ese tono que ha tenido en otros momentos de la temporada... ...y que parece haber perdido en este arranque de 2024. Y don Fernando Rodríguez... ...después de 35 minutos de carrera hoy por el paseo marítimo... ...vienes fresco como una lechuga este programa. Bueno, y oficiado también, buenas noches... ...pero bueno, ya estoy mejor ya. Pues sí, eh... Nuevamente tenemos, nos empiezan a sembrar dudas, ¿no?... ...la participación del Málaga en esta categoría... ...eh, había hecho un comienzo bastante bueno... ...pero yo coincido con Antonio, ¿no? Los últimos resultados que ha tenido este mes de enero... ...y último diciembre... ...pues nos entristece un poco... ...porque pensábamos que el Málaga iba a estar más arriba... ...y ya está cuarto, ya ha adelantado hasta el Córdoba... ...al equipo de Pellicer y bueno... ...él tiene que volver a coger un ritmo de crucero un poquito más alto... ...si quiere... ...si quiere, primero, no peligrar por los equipos que vienen de atrás... ...y segundo, porque si hay alguna opción de alcanzar al Castellón... ...empieza por ganar este próximo domingo, ¿no? Así es, el que ha cogido velocidad de crucero... ...y está ya que se sale, Don Pedro Jiménez... ...muy buenas, Pedro. Muy buenas noches, Félix. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, encantado de estar un día más aquí y con muchas ganas... ...a pesar de la derrota, claro, que no... ...no es buen plato para digerir. Bueno, Joaquín... ...¿qué pasó en Ceuta? Porque la primera parte fue un Málaga irreconocible, ¿no?... ...con lo que veníais mostrando, ¿no?... ...y ya avisó el míster el viernes... ...de que había quienes estaban sentados en los partidos, ¿no? Sí, sí, bueno, primero decir que estamos muy dolidos, ¿no?... ...más, pues eso, por la imagen que dimos sobre todo en la primera mitad... ...y también por haber remontado ese gol inicial del equipo local... ...pero bueno, al final nos vuelven a remontar, ¿no?... ...nos vuelven a dar la vuelta y bueno, yo creo que acabamos todos con muy malas sensaciones. Bueno, es verdad que veníamos avisados de que el Ceuta era buen equipo... ...que ahí en su casa son fuertes y que solo Castellón e Ibiza han conseguido ganar, ¿no?... ...pero bueno, a pesar de venir avisados, pues... ...no pudimos hacer un buen inicio y bueno, así encajamos el primer gol y empezar mal el partido. Pero, ¿lo habéis hablado entre vosotros? Bueno, habéis tenido tiempo entre el viaje de vuelta y el entrenamiento de hoy... ...¿qué se palpa en ese vestuario? Bueno, está claro que entre nosotros no hay dudas, ¿no?... ...existen días que vamos a estar mejor, peor... ...pero es verdad que la sensación que dimos ahí... ...la imagen que dimos ayer en la primera mitad, pues no... ...no se puede dar y bueno, pues estamos muy dolidos por ello... ...y también con la gente que se desplazó, ¿no?... ...que igual pues no les dimos la imagen que queríamos. Hay dos cosas que a mí me preocupan... ...primero, efectivamente, lo mal que entra el Málaga en algunos partidos... ...cuando sale fuera de casa, sobre todo, ¿no?... ...y eso provocó uno a cero en el descanso... ...me pareció un resultado corto para los méritos del Ceuta y los méritos del Málaga, ¿no?... ...pero es que me molesta más que después de remontarle el resultado... ...en casa del Ceuta, uno o dos... ...en Málaga no sea capaz de tener la personalidad para aguantar ese resultado, ¿no?... ...de un equipo de categoría, de entidad... ...es que la cantidad de huecos que hubo en la segunda parte también... ...los contraataques del Ceuta que propiciaron los dos goles... ...no es normal un equipo que va ganando uno o dos en un campo... ...donde la primera parte ha sufrido mucho, que ha conseguido remontar... ...yo creo que tenía... ...no digo que tenga toda la culpa a los jugadores... ...pero sí el entrenador quizás tenía que haber... ...ordenado un poquito más el equipo desde atrás... ...para que no le quedaran tantas ocasiones como le creó el Ceuta en la segunda parte, ¿no?... ...y sobre todo remontarle un resultado... ...a un equipo que quiere estar arriba... ...esas cosas no le pueden ocurrir. Es que iba a ir a por el tercero, ¿no?... ...después uno o dos, ¿no?... ...quizás viniste un poco arriba y así se genera ese empate, ¿no?... ...sí, hombre, nosotros queríamos ir a por el tercer goleo... ...y hoy comentándolo un poco, pues sí que es verdad que... ...tenemos que haber igual minimizado espacios y... ...y encerrarnos en cierta medida, ¿no?... ...guardando un poco el resultado... ...y yo creo que el tercero podría haber llegado de otra forma... ...entonces bueno, al ir a por el partido pues dejamos esos huecos... ...que nos penalizaron, ¿no?... ...es verdad que pues tuvimos poco oficio en eso y... ...y son cosas a mejorar, ¿no?... ...es verdad que ayer nos costó el partido, pero bueno... ...mirando hacia un futuro pues son cosas que no se pueden repetir. ...eh, echando un poco la vista atrás, la primera parte en Mérida... ...la primera parte contra el Intercity, la primera parte de ayer... ...es cuestión de que al equipo le cuesta enchufarse, es cuestión de actitud... ...eh... ...no lo sé, ya... ...eh, no creo que sea cuestión de actitud, ¿no?... ...yo creo que sí que es verdad... ...que venimos avisados o en nuestra mente... ...siempre queremos hacer un buen inicio, ¿no?... ...es verdad que en casa igual nos cuesta menos o... ...pues salimos con ese arreón inicial... ...también empujado por el público, seguro... ...pero bueno, no sé, no sé... ...es verdad que es algo que tenemos que mejorar... ...y muchas veces nos cuesta el partido o empezar perdiendo, ¿no?... ...y sí que tenemos esa... ...ese margen para remontar o ese espíritu pues... ...que nunca nos rendimos, ¿no?... ...pero es verdad que... ...al empezar perdiendo siempre es más difícil ganar... ...entonces bueno, son cosas que... ...tenemos que cambiar sí o sí... ...si queremos aspirar a ese primer puesto... ...seguro... ...y si queremos llegar bien al final de liga también. A mí me interesa saber qué es lo que pasó en el descanso... ...porque claro, Pellicer hizo un triple cambio... ...y imagino que habría alguna charla por ahí del técnico... ...pero ¿quién comentó algo? ¿Quién fue el que llevó un poco la voz cantante ahí en el descanso? Bueno, está claro que todos llegamos dolidos, ¿no?... ...con ganas de querer cambiar un poco la imagen que estábamos dando... ...y la inercia del partido... ...es verdad que hace tres cambios... ...pero bueno, yo creo que la sensación... ...de jugar mal era general, ¿no?... ...no solo se limitaba a los tres jugadores que fueron cambiados... ...ni mucho menos... ...verdad que pues Nelson, por ejemplo... ...jugadores un poco que tienen más peso, ¿no?... ...o más veteranía, pues... ...pues tomar un poco la palabra y bueno, pues eso... ...un poco hacer hincapié en cambiar la imagen... ...en dar más intensidad, un poco... ...si queríamos ganar, arreglar lo que teníamos que hacer... ...y bueno, conseguimos meter dos goles... ...pero bueno, no sirvió para nada. ¿Os penalizó quizá un poco también, o está penalizando... ...la falta de un pivote defensivo como es el caso de Genaro... ...un especialista también en esa parcela? Hombre, está claro que Genaro nos da mucho, ¿no?... ...es verdad que igual no es ese jugador brillante que... ...que igual tenemos en Manu o en otros jugadores, ¿no?... ...que tiene mucho más pie o... ...o más visión, ¿no?... ...pero es verdad que defensivamente nos da mucho... ...lee muy bien, ¿no?... ...lo que pide el partido... ...y yo creo que es un jugador muy importante para nosotros... ...lo estamos también echándome de menos... ...y bueno, está claro que no solo pasa por Genaro, ¿no?... ...todos podríamos haber hecho más ayer... ...y bueno, la imagen al final no se limita solo a unos jugadores... ...sino al bloque en general. Quizá una buena solución, porque ante Alarreal se probó... ...yo pienso que incluso podría probar en Ceuta... ...con una línea de tres centrales igual con Carrilero... ...que el año pasado, cuando el Málaga mejor jugó también... ...fue a lomos de ese dibujo... ...quizá hubiese sido una buena solución, ¿no?... ...sobre todo viendo que cuesta esos arranques... ...una línea de protección... ...y que no por ello eres menos defensivo. Menos ofensivo, sí. Bueno, a ver, lo que está claro es que el equipo... ...algo ha pasado, que en los últimos dos partidos... ...han cajado cinco goles... ...y además eso con unos altibajos muy notables, ¿no?... ...o sea, creo que si es Fernández también, yo... ...o sea, haces una mala primera parte, te pones uno a cero... ...a poco que hubieran estado acertado, la diferencia hubiera sido mayor... ...hay que ser realista, tuvieron varias ocasiones muy claras... ...y bueno, y con el golpe de timón de los tres cambios en el descanso... ...el zapatazo de Dion y tal, en ocho o diez minutos... ...cambias totalmente la inicia del partido, te pones uno a dos... ...y bueno, la sensación que teníamos es decir, teníamos que ir perdiendo... ...posiblemente por uno o dos goles y han sido capaces de invertir el partido... ...y de ir ganando, también habla eso, ¿no?... ...de la capacidad y del potencial del equipo grande del Málaga en esta categoría... ...y luego vuelves a dejar o a permitir que te remontes... ...yo no sé si el cambio de sistema es lo ideal o no... ...pero lo que sí está claro es que el equipo ha perdido contundencia... ...seguridad o confianza atrás, porque era el menos goleado... ...es un equipo muy fiable y ha encajado cinco goles en dos partidos... ...en esta categoría eso es, para estar arriba, es una losa grandísima. Sí, pero además de contundencia yo creo que también ha perdido un poco... ...el timón en la sala de máquinas, porque en la primera parte... ...yo veía el centro del campo perdidísimo, entonces no pasaba el balón bien... ...por el centro del campo, no llegaban los balones por ejemplo a Roberto... ...cuando entró Dion y sí que ofreció algo distinto... ...pero aparte de la contundencia yo creo que también la circulación de juego... ...se podría ver reforzada con el juego interior, con la idea de Félix... ...y esos carrileros para la banda, que tenemos equipo y plantilla para ellos. Sobre todo porque también faltaba Kevin, podría ser también una solución... ...porque además, tanto Joaquín que está aquí presente... ...como Víctor o Dani Sánchez, tienen capacidad para subir y bien la banda... ...y hacer kilómetros y además tienen buen pie a la hora de centrar... ...pero bueno, ya eso es hablar de cosas que no se van a poder recuperar... ...pero si me gustaría preguntarte, el 3-3... ...yo no servo falta de Dion y en esa acción... ...¿lo habéis hablado con él? ¿Pensabais que ese gol debió subir? Sí, sí que lo hemos hablado, ¿no? A ver, en directo poco te puedo decir, pues... ...pero bueno, es verdad que hay un forcejeo o un contacto, ¿no? Es verdad que al final, si el atacante hace ese empuje o bueno... ...esa carga, pues siempre se tiende a pitar más fácil, ¿no? ...que si lo hace un defensa... ...todo es bueno, no lo sé, no lo sé... ...está claro que hay contacto, pero no sé si es suficiente o... ...pero bueno, que ese gol al final hubiese supuesto el 3-3 y no... Estaríamos hablando, tenemos otra cara ahora mismo en este... Sí, seguro, pero bueno... ...eso al final no quita que el partido no fue bueno y... ...que teníamos que haber ganado, ¿no? Pero bueno, también hubiese mantenido esa dinámica, ¿no? Porque si es verdad que algo que os ha caracterizado... ...es esa capacidad de revolveros contra la circunstancia, ¿no? Como un gato arrinconado... ...que siempre sacó un par de zarpazos... ...ante el Intercity se vio que el equipo cree, 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 va... ...y en este caso, yo sinceramente... ...sin que esto sirva de excusa para lo que se vio en el partido... ...lo que vio todo el mundo... ...creo que ese gol debió subir. Es una falta muy liviana, es muy... A ver si la pita, lo que pasa es que el defensa salta así hacia atrás... ...y entonces claro, ya es más fácil que se caiga... ...si inviertes el área, como ha dicho él... ...no hubiera pitado penalti... ...o sea, si es el defensa que está detrás, el delantero delantero... ...no hubiera pitado penalti... ...pero bueno, habiendo contactos, son jugadas que... ...yo creo que... ...me impiro más porque no es falta, porque sí lo es... ...pero tampoco considero que... ...que sea una jugada para decir... ...si te la pita, está un poco ahí en la frontera... ...si te la pitan, pues te tienes que... ...te tienes que aguantar... ...es verdad que hubiera sido un puntito, ¿no? ...y un poco lo que tú dices, ¿no? El decir el Intercity hace un partido horrible... ...y muy flojo... ...y acabas rescatando un punto... ...contra un equipo duro... ...y ayer contra otro equipo duro... ...haces otro mal partido... ...y eres capaz de marcar tres goles y tal... ...sí... ...intentando huir, ¿no? ...de la subjetividad de los colores y demás... ...yo creo que me impiro más porque no es falta que sí... ...pero entiendo perfectamente que con la caída... ...tal y como se da la acción en la posición del árbitro... ...pues que pite falta... ...y que árbitro que creas con el barco de vuelta, ¿no? ...de todas formas... ...el Málaga ha estado rayando los últimos partidos fuera de caza a eso... ...sacar puntos... ...en muchos casos inmerecidos, ¿no? ...y ayer no le salió la jugada bien... ...que lo podía haber rescatado en esa jugada... ...yo no creo que sea falta, pero bueno... ...el árbitro va muy seguro a pitarla... ...y le priva al Málaga un empate... ...que quizás no hubiera sido tampoco tan merecido... ...sigo pensando... ...que la falta... ...el oficio que mostró el Málaga en las primeras diez jornadas... ...sobre todo en caza, donde destacó resultados 1-0... ...y fuera 0-1... ...cuidando muy bien atrás, defendiendo bien... ...dejando un poquito el ataque a... ...algún contraataque esporádico... ...pero sacando el resultado adelante... ...ayer le faltó al Málaga, eso muchísimo... ...como yo, que cuando vi que el Ceuta empataba... ...y después ganaba... ...me llevó a una tremenda desilusión... ...porque lo más difícil... ...se había hecho, que era remontar, ¿no? ...y no es fácil... ...ante un equipo con la presión que metió el Ceuta ayer... ...ahí en el Alfonso Muruber... ...y lo consigues... ...y lo dejas escapar... ...ese es un planteamiento que el entrenador tiene... ...con los jugadores tienen que... ...que mirarlo y trabajarlo otra vez... ...porque han perdido esa chispa de seguridad... ...que atrás estaban demostrando. Bueno... ...pues este yo aquí... ...a Cedri para ver le pegó un tiro, ¿eh? ...porque vaya partidito que te dio, ¿eh? Sí... ...bueno, veníamos avisados, ¿no? ...que el Ceuta tenía jugadores a seguir... ...y muy buenos... ...y luego comentando un poco también, ¿no? ...parece que los rivales a veces se crecen, ¿no? ...contra... ...contra el Málaga... ...pues bueno... ...al final... ...es un privilegio jugar en el Málaga... ...pero bueno, muchas veces, pues eso... ...te vienen con más ganas o... ...o bueno, pues ayer se dio que... ...que jugaron un gran partido. Yo tengo esa sensación, ¿no? ...que el escaparate de los partidos del Málaga... ...eleva muchísimo el rendimiento... ...y las ganas de afrontar los partidos de todo... ...porque veía a Ñito... ...veía a Ale... ...veía a esos futbolistas... ...incluso Sofian, que es un chaval... ...y tenían un nivel de tensión... ...que al Ceuta en los dos partidos que yo le he visto... ...ni siquiera con el Castellón... ...sí es un equipo intenso, un equipo bien trabajado... ...que tácticamente va muy bien... ...pero no es ese equipo que se vio ayer... ...era un equipo que parecía de otra categoría por momentos. Pero es que si tú le... ...si tú miras por entidades rivales estos años atrás... ...quitando un par de enfrentamientos de Copa... ...que han tenido en los últimos 8 o 10 años... ...uno con el Atleti, creo... ...y otro con el Barça... ...no han tenido partidos así... ...con un rival de tanta enjundia... ...es verdad que ahora mismo está en la misma categoría... ...que bueno, que las cosas se igualan... ...pero es que el Málaga hace 10 años... ...estaba a punto de jugar semifinales de Champions League... ...entonces es normal... ...y eso es una losa que tienen que arrastrar... ...y que tienen que asumir... ...el Málaga es el Madrid o el Barcelona de la categoría... ...y no es lo mismo hacer un buen partido... ...ya para las carreras de los propios futbolistas... ...contra el Sanluqueño o el Algeciras o el San Fernando... ...con todos los respetos o el Linares... ...en la Rosaleda o contra el Málaga... ...o en el campo que sea... ...pero en cuanto a un equipo que está llamado a... Hombre, en pleno mercado de invierno... ...ayer seguro que más de uno de segunda división... ...cogió la matrícula de dos o tres jugadores del Ceuta... ...para la segunda vuelta seguro. Bueno, nosotros mismos, ¿no?... ...le faltan extremos, no faltan extremos... ...y bueno, entonces Cedric S... ...como tú has dicho, meterlo en el barco a Cedric S... ...y traerlo para acá, ¿no?... ...eh... ...bueno, en fin, que se acaba la primera vuelta... ...vamos a ver la clasificación... ...cómo ha quedado después de estas 19 jornadas... ...eh... ...el Málaga está cuarto... ...empatado con... ...con el Córdoba... ...que por el balance de goles está... ...por encima... ...aunque eso es casi... ...eh... ...es una cosa menor, ¿no?... ...la cuestión es que el Ibiza empata... ...que era un día para... ...como mínimo no perder la... ...la Estela o... ...o acercarse un poco más... ...y sobre todo... ...para que el Castellón cuando venga aquí... ...tenga un temor mayor a afrontar ese partido... ...por los puntos, ¿no?... ...¿no, Pedro? Sí, bueno... ...eh... ...lo que comentáis un poco de... ...del hecho de que el Málaga sea el Madrid... ...o el Barça de la categoría... ...yo creo que es una losa que hay que saber llevarla... ...o sea que... ...por mucho que... ...que perdamos... ...y que los rivales se crezcan... ...hay que... ...hay que llevarla con ellos... ...y si ya estamos acostumbrados... ...a que pasa normalmente con los equipos... ...pues... ...el Málaga debería acostumbrarse a esa situación... ...y salir como si nada... ...no puede justificar tampoco las derrotas en ellos. Pero cuidado... ...si vemos la clasificación... ...bueno, el Antequera que está empatado... ...con el sexto y el séptimo a puntos... ...porque... ...le pitan un penalti en el 93, creo... ...cuando iban 0-1... ...gran parte del encuentro... ...a final... ...palman en... ...en el Collao... ...y los dos equipos que están más cerca de... ...de los cinco primeros... ...son Intercity y Ceuta... ...los dos últimos rivales del... ...del Málaga... ...son dos buenos equipos... ...son dos equipos que van a estar ahí... ...y... ...yo lo hablaba con compañeros... ...la previa ¿no?... ...vienen dos partidos muy duros... ...Ceuta y Castellón... ...pero... ...eran dos partidos... ...yo... ...los veía claves... ...porque... ...sumando estos seis puntos... ...eran ya no solo los que sumas... ...y que como máximo estarías a cuatro puntos del Castellón... ...y todas las cabalas esas que solemos hacer ¿no?... ...ya es el mensaje que tú mandas... ...lo vas a Ceuta... ...un campo... ...muy complicado... ...ganas... ...le ganas al líder que está intratable... ...y que va a un promedio de 90 puntos a la temporada... ...pero claro... ...bueno... ...el primero no ha podido ser... ...y ahora la situación ya es... ...es casi límite... ...esto es muy largo... ...pero... ...pero... ...visto el nivel que lleva el Castellón... ...te obliga casi a hacer una segunda vuelta... ...estratosférica... ...y el partido del domingo... ...es claro... ...no sé si yo lo si vosotros lo sentís así... ...pero ya la presión es... ...o sea... ...el margen de error se acaba... ...porque claro... ...es el Málaga... ...el Málaga tiene que jugar para subir... ...tiene que jugar para ser campeón... ...y puede ser o no... ...si hay un rival que se va a 95 puntos... ...no hay que aplaudir... ...y otra cosa... ...pero... ...pero claro que tú... ...a cinco meses de final de temporada... ...estés casi sin opciones de ser campeón... ...siendo el Málaga es complicado... ...sí... ...lo que tú dices ¿no?... ...está claro que... ...sus méritos lo están haciendo ¿no?... ...tanto Ibiza como Castellón... ...sobre todo Castellón que... ...que bueno lleva un promedio y una proyección que... ...bueno... ...es prácticamente inalcanzable ¿no?... ...pero es verdad que sí que nos... ...sí estamos muy motivados ¿no?... ...con ese choque el domingo... ...también por limpiar nuestra imagen de... ...que dimos ¿no?... ...en el partido de ayer... ...por recuperar un poco sensaciones... ...y bueno... ...por dar un golpe encima de la mesa ¿no?... ...de... ...a los rivales también... ...que estamos aquí y queremos luchar por esa primera plaza... ...un partido de los que te reengancha ¿verdad Fernando? ...sí... ...sí no lo mismo llegar... ...con cuatro puntos de ganar a Castellón aquí... ...que... ...que ganarle y quedarte a siete todavía ¿no?... ...es una distancia importante... ...pero... ...yo creo que sobre todo tiene que servir para... ...para equiparar fuerzas ¿no?... ...para que si el Málaga gana el Castellón... ...pues que sepa el equipo también... ...las posibilidades que puede tener ¿no?... ...y a partir de ahí... ...que sea un antes y un después ¿no?... ...a partir de si se consigue el triunfo ante el Castellón... ...pues que el Málaga piense que quedan todavía 18 partidos... ...donde puede... ...darle vuelta un poco a la clasificación... ...pero... ...no es fácil pero yo creo que... ...ahí coincido ya con Pellicer un poco ¿no?... ...hay que ir... ...hay que ir pensando en... ...en partido siguiente y sobre todo en este que viene ahora... ...que es importante... ...para demostrar que el Málaga está al mismo nivel que Castellón ¿no?... ...y si el Castellón ganan aquí... ...prácticamente dejaría un poco resuelto el tema y... ...y bueno ya el Málaga tendría que luchar por otro objetivo... ...por no descolgarse de las plazas de playoff. ...y sobre todo yo creo que va a ser un partido... ...en el que la afición va a tener un papel fundamental... ...imagino que... ...viniendo el Castellón y como está... ...y en la situación en la que llega... ...va a haber un plus... ...va a haber un plus la Rosaleda... ...Pedro ya hemos visto exhibiciones en... ...en muchos partidos... ...no tan trascendentes... ...creo que en este... ...mál se tiene que dar para que no haya una entrada... ...casi de récord y además... ...con un estado de ánimo importante. Sí hombre ahora mismo por objetivo el partido... ...el partido del año... ...el partido de la temporada... ...el partido marcado en rojo en el calendario... ...y la Rosaleda no sé si se va a llenar... ...imagino que si no lo hace... ...pues estará cerca como siempre... ...pero seguramente vaya a haber un ambientazo... ...y como digo... ...todo el mundo que quiere ver un partido... ...en la temporada es este... ...Málaga-Castellón... ...y llega en el inicio de la segunda vuelta... ...que también es un momento clave. ...¿Qué no te le pondrías a la primera vuelta... ...pese a todo? Aquí un poco deslucida por estos dos últimos partidos... ...pero bueno... ...tampoco han sido malos números del todo... ...los que ha hecho el Málaga. No, a ver... ...no es una primera vuelta mala... ...ni mucho menos... ...yo creo que... ...hemos estado muy bien... ...muchos de los partidos... ...está claro que ha habido veces que... ...igual no hemos llegado a la imagen que queríamos dar... ...o a los resultados que queríamos obtener... ...pero yo creo que es... ...es una buena primera vuelta... ...está claro que siempre se empaña un poco... ...no viendo a los que tienes delante... ...y más... ...viendo cómo lo están haciendo... ...pero bueno... ...yo creo que es una primera vuelta positiva... ...y está claro que somos autocríticos... ...queremos mejorar en lo que todavía... ...tenemos que mejorar, pero bueno. Que yo estoy de acuerdo de lo que decís... ...porque además los números están ahí... ...te descuelgas y sobre todo porque... ...la velocidad que coge el Castellón... ...sobre todo si ya va borrando del calendario... ...fechas en las que es más probable... ...o hay más opciones de que pueda pinchar... ...y que ese ritmo que lleva... ...frene un poco... ...pero tampoco hay que descuidar... ...bueno tú lo sabes bien... ...lo que hizo por ejemplo la Morevieta... ...el año pasado ¿no?... ...que tampoco hay que... ...bajar los brazos ni muchísimo menos... ...primero porque tienes que llegar bien... ...que también quedar segundo también es importante... ...con vista a un posible playoff... ...y afianzar también tu posición en el playoff... ...ahora que muchos equipos también van a apostar... ...en el mercado de invierno... ...por reforzarse... ...imagino que también... ...no hay todavía que rendirse ni bajar los brazos ¿no?... ...no se puede entrar en depresión... ...pase lo que pase el domingo... ...está claro que... ...por nuestra parte sobre todo hay mucha ambición ¿no?... ...tenemos ese espíritu de... ...bueno... ...querer luchar cada partido y... ...y no damos nada por perdido... ...se ha visto ¿no?... ...hemos estado muchas veces por debajo... ...y hemos luchado... ...hemos estado en situaciones adversas... ...igual de... ...de tener bajas en cuanto... ...pues eso... ...a jugadores y... ...y yo creo que este equipo por... ...por esa parte no se va a venir abajo. Bueno vamos a elegir el MVP ¿no?... ...porque... ...hombre... ...no sé si va a ser muy difícil esta jornada... ...pero... ...la semana pasada no lo hicimos... ...esta semana si vamos a elegir al mejor jugador de la semana. Fernando. Sí. Hombre... ...al Fonse Río no es desde luego... ...este... ...este MVP no estuvo... ...también hay que mandarle un ánimo... ...porque ha sido un... ...un hombre fundamental... ...que ha mantenido el equipo muchas jornadas. El 50% de los puntos... ...se lo debemos en muchos casos... ...pero bueno... ...yo se lo voy a dar a Diony... ...a mí me pareció que Diony fue un recursivo total... ...aparte del golazo que marcó... ...que marcó un golazo espectacular... ...creo que el equipo cambió mucho... ...con la entrada de Diony... ...Roberto se sintió más arrompado... ...que la primera parte estuvo aislado completamente... ...balones de despeje... ...que no podía hacer absolutamente nada... ...y a mí me pareció que... ...como siempre Diony... ...que da otro criterio a la hora de... ...de jugar al balón... ...porque se tira atrás... ...recibe bien entre líneas... ...para mí fue el mejor... ...y quizás Dani Lorenzo también por el gol... ...que mejoró también con la entrada de Diony y Dani Lorenzo... ...pero yo creo que Diony fue fundamental. Por dos metros dentro del área... ...no te lo dedicó, ¿eh? Sí, es verdad. Claro que no ves... ...tiene que saber la que le dio Fernando a Dani Lorenzo... ...para animarlo a disparar más... ...a disparar más... ...me acordé de ti el primero... ...en cuanto metió algo Fernando. Sí, bueno... ...has seguido mis consejos... ...te agradezco desde aquí... ...espero que sigas tirando a puerta. Para mí son los... ...a mí me gustan los dos... ...la primera parte es verdad que Dani... ...por las circunstancias de la primera parte no es tú... ...pero la segunda... ...y sobre todo... ...porque yo creo que lo de Diony es evidente... ...además el portero también le sacó dos buenos balones... ...en dos muy buenas ocasiones... ...tres goles exactamente. Pero también para hablar un poco más de nombres propios... ...Antonio... ...creo que Dani... ...a medida que lo arrimas un poquito más al área... ...pasan cosas. Él lo va a hablar este mediodía... ...creo que es... ...hay un momento... ...o sea, en este arranque de año... ...la dinámica de muchos del rendimiento... ...los jugadores ha bajado un poquito... ...muchos que salen de lesión... ...otros porque es normal que en la temporada no... ...no se puede estar todo con la flechita para arriba siempre... ...y él es de los pocos que en estos últimos partidos... ...digamos, está dando... ...parece que va un poquito a más ¿no?... ...es Dani Lorenzo... ...en el día del Intercity... ...y ayer sobre todo también... ...a eso contribuyen mucho los goles ¿no?... ...que busca todo... ...todo mucho más... ...pero el chaval es verdad que... ...lo comentaba aquí la semana pasada... ...empezó muy bien... ...luego tuvo un bajón... ...y ahora parece que está... ...que está recuperando... ...Manu Molina le da un pase... ...que fue una delicia... ...es crema, es crema... ...en el segundo gol... ...es un futbolista al que el Málaga también necesita... ...necesitamos que... ...que esos aspectos diferenciales... ...que para eso se le firma... ...y bueno... ...y coincidiendo que por encima de todo... ...sí estuvo... ...estuvo Dioni por eso... ...porque metió un golazo espectacular... ...y aparte estuvo a punto de meter otros dos... ...yo voy a ser original... ...Dioni... ...es que para mí es el mejor... ...o sea... ...el mejor del partido... ...no solo por el gol... ...sino porque... ...revitaliza el ataque... ...porque... ...es capaz de... ...de agitar el partido cuando lo necesitábamos... ...y... ...y también ayuda mucho a Roberto... ...como dice Fernando... ...y asiste en el... ...en el 3-3 anulado... ...es verdad... ...para añadir un poquito más... ...a la situación... ...yo creo que el Málaga... ...esto ya es una opinión... ...sinceramente no se puede permitir el lujo... ...de no tener a Dioni en el campo... ...y tenerlo en el banquillo... ...es verdad que no tiene ya... ...ninguna opción de arriba... ...de recambio... ...y que imagino que Pellicer... ...también pensará mucho eso... ...a la hora de hacer el once... ...tras la salida del One... ...pero creo que es un lujo... ...que el Málaga no se puede permitir... ...tener a Dioni... ...de entrada... ...por sistema en el banquillo... ...nos quedan 20 segunditos... ...¿tú te quieres mojar... ...o vas a decir el equipo? ...no, me quedaría con los dos... ...un poco... ...los dos hicieron gol... ...y luego bueno... ...yo creo que Dioni también... ...ha encontrado un poco... ...su espacio... ...su... ...bueno... ...está ganando confianza... ...sobre todo con los goles... ...que está consiguiendo... ...y bueno... ...yo creo que... ...Dioni también... ...nos dio mucho... ...y bueno... ...pues una pena luego... ...bueno Jokin... ...ya hemos pasado el trago más amargo... ...que es hablar un poco del análisis del partido... ...ahora vamos a conocerte un poco más... ...pero eso va a ser... ...como... ...mandan los canales televisivos... ...después de la publicidad... ...Vitaldent... ...les ofrece este programa... ...pues ya estamos de vuelta... ...en este área malaguista de hoy... ...con Jokin Gabilondo aquí en el plató... ...tenemos alguna sorpresita más... ...pero eso para el último bloque... ...Jokin... ...decían que flipabas... ...con la repercusión que tenía en Málaga... ...desde que llegaste ¿no? Sí... ...sí sí... ...no al final... ...bueno yo vengo del filial de la Real Sociedad ¿no? ...y bueno... ...al final sí que es verdad que la Real Sociedad... ...pues está... ...está cogiendo sobre todo mucho nombre ahora ¿no? ...pero... ...es verdad que al final... ...estando en un filial... ...pues no se da tanto bombo... ...o bueno... ...no tienes tanto seguimiento ¿no? ...por parte de la afición... ...por parte de... ...bueno en general... ...y es verdad que aquí pues bueno... ...hay una ciudad detrás... ...hay una ciudad muy grande... ...y una ciudad que vive... ...mucho el fútbol sobre todo... ...y bueno pues... ...a mí me chocó ¿no? ...sí que venía avisado pero... ...bueno... ...siempre te choca. ...y el estadio ¿cómo lo vives? ...cuando te encuentras ese ambiente de... ...primera división... ...porque al final... ...independientemente de la categoría... ...eh... ...un estadio tan bonito como la Rosaleda y demás... ...con... ...una media prácticamente de... ...superior a los 20.000... ...es otra cosa, es otro rollo. ...sí, sí, sí... ...bueno yo la primera vez que vine flipé ¿no? ...eh... ...no me esperaba... ...no me esperaba tanto... ...sí que había jugado en segunda con el Sanse... ...tuve la oportunidad de jugar aquí... ...de visitante pero bueno... ...ya viviéndolo como local también pues... ...nada increíble... ...el otro día por ejemplo... ...al finalizar el partido contra la Real Sociedad en Copa... ...pues eso... ...Zuby Mendy y bueno... ...otros jugadores ¿no? ...me decían joder vaya... ...vaya estadio tenéis aquí... ...vaya ambiente tenéis ¿no? ...y... ...y bueno pues eso decíamos ¿no? ...que sí que es verdad... ...el otro día en Copa era un partido importante... ...más importante igual que otros partidos de Liga... ...y bueno pues en Liga también se llena ¿no? ...en cualquier partido y bueno... ...es... ...es general y es constante. Hay quien se piensa que... ...como el partido tuvo algo más de repercusión... ...porque ahora con la Real... ...dado por Televisión Española y tal... ...que como que... ...que por ser ese partido... ...un equipo de tercera categoría... ...aunque es el Málaga... ...mete a esa gente en el campo... ...pero es que es la norma. Sí, sí... ...eso pues... ...al final igual tiene más repercusión... ...o la gente tiene más ganas de venir... ...pero bueno que es... ...es la realidad de cada partido ¿no? ...cada partido vienen... ...tontos y... ...cada vida vienen más. Y qué regalito ¿no? ...puedes jugar también contra la Real ¿no? Sí, sí, sí... ...no a mí me encantó... ...y bueno una experiencia... ...para mí sobre todo muy especial... ...bueno para Luca y para otros también... ...pero... ...bueno reencontrarte ¿no? ...con el equipo de... ...de tu tierra pues... ...y el que has sido siempre pues... ...muy bonito. Oye es curioso ¿no? ...porque tú empiezas a jugar... ...sobre los 12 años ¿no? Sí, bastante tarde... ...federado y todo... ...bastante tarde. ¿Y cómo te vio por ahí? ¿Cómo surgió un poco todo? ¿no? ...porque cada vez más frecuente que haya futbolista... ...que ya desde... ...ya ni hay siquiera en Benjamines ¿no? ...incluso algunos hasta antes ¿no? ...los babies. Sí, sí, sí... ...ya se empieza incluso antes ¿no? ...y... ...bueno sí que es verdad que no... ...no tenía nada claro... ...empecé un poco en la escuela o bueno... ...y también un poco pues... ...recomendando un poco con los amigos... ...me dijeron bueno pues apúntate tal... ...y bueno al final me apunté... ...y empezó a gustarme más... ...y bueno pues vi un futuro ahí... ...poco a poco. ¿Y directamente te recluto en la Real o cómo fue el proceso? No, empecé en el equipo de mi pueblo que es el Urola... ...y luego de ahí pasé a Leibar... ...y luego hice un año bueno ahí... ...y pasé ya en juveniles a la Real... ...bueno ahí he hecho ocho años y bueno... ...hasta el día de hoy. ¿Y cómo es aquello? ¿Qué tiene de especial esa casa? Porque habla... ...la gente habla muy bien... ...nosotros hemos tenido también a jugadores del Málaga... ...y amigos que han pasado por allí... ...y que nos dicen que... ...el caldo de cultivo es otro rollo. Sí, bueno al final yo creo que... ...ha ido construyéndose poco a poco ¿no? No es algo que haya venido de un día para otro... ...es verdad que siempre se le ha dado mucha confianza a los jóvenes... ...a la cantera... ...se ha hecho una apuesta muy grande ¿no? ...por el jugador ripuzcuano... ...por el jugador de Zubieta... ...y bueno pues al final... ...la realidad es que cuando se ha subido gente... ...esa gente ha rendido... ...y los jóvenes han dado la cara ¿no? Y bueno yo creo que el Málaga también ahora... ...se quiere asemejar un poco a esa idea... ...y nos queremos asemejar a esa idea... ...de... ...y están... ...bueno los jóvenes cada vez están ganando más protagonismo... ...y se está apostando por el talento joven ¿no? ¿Ves que es posible que ese modelo se replique? ...porque siempre se habla mucho de... ...en la cantera evidentemente de la Atleti, de la Real... ...en el norte también, en Mareo es otro sitio importante... ...pero que quizá por aquí es más por generaciones... ...que también son procesos distintos ¿no? ...tiene más altibajo el tema de la cantera... ...se acude mucho a veces por necesidad... ...¿qué diferencias percibes tú que puede haber... ...para que cale o para que llegue a alcanzarse una meta como esa? Bueno, está claro que siempre va a haber generaciones más potentes... ...o no sé ¿no? ...con más jugadores pero... ...no sé, si veo alguna diferencia... ...no sé, yo creo que veo una buena base de jugadores ¿no? ...luego otra cosa es que si se apuesta por ellos... ...o si se les da oportunidades arriba... ...que yo creo que ahora... ...por lo que me han comentado también de igual... ...a diferencia de otros años pues eso... ...no se les deja escapar... ...o se les está dando más bombo ¿no? ...arriba, entonces bueno... ...nosotros creo que queremos apostar por este modelo... ...y yo creo que a un largo plazo pues... ...es lo que mejor le va a venir a este club también. Tú siempre apuntas muchas veces también... ...porque va también un poco el tema de la paciencia ¿no? ...de esas líneas sucesorias... ...pero también de cómo no se precipitan... ...los entornos de los futbolistas... ...y se pueden mantener unos años... ...eh, entre las dos líneas ¿no? ...sin terminar de traspasarlas... ...y sin tirarte del barco si al primer año no te sale ¿no? ...que es lo que pasa aquí mucho ¿no? ...que se agotan los proyectos de futbolistas... ...estás regando durante seis o siete años... ...a un futbolista en la casa... ...y si a la de primera no te sirve... ...o al segundo año vas fuera. Claro, no, si pasa no sé... ...un caso Barrenechea ¿no? ...como te has puesto alguna vez... Claro, sí, es un ejemplo... ...el de Barrenechea o el mismo Zubeldia... ...o son futbolistas que... ...cuánto tiempo lleva... ...tú lo conoces mejor que nosotros... ...lleva tres, cuatro años... ...que sube, que no sube... ...partido sí, partido no... ...dorsal del filial... ...tres, cuatro años, tres, cuatro años... ...y poco a poco ha ido aumentando su espacio... ...hasta hoy ser prácticamente titular... ...en un equipo de Champions... ...y uno de los mejores equipos... ...del fútbol español y de Europa... ...aquí no, aquí salud futbolista... ...tenemos la mala costumbre de querer hacerlo ya... ...titular y carrerón al tercer día... ...y cuando el chaval joven hace dos partidos malos... ...ya no nos sirve y otro... ...no sé si habrás escuchado la historia de Andrés Caro... ...pero pasó aquí en el pasado... ...ahora está en el Betis... ...no sé si incluso este verano no... ...sí, sí, hemos coincidido... ...entonces el chaval, ¿no?... ...Andrés Caro, el cuarto, quinto central... ...cuarto, quinto central... ...el año pasado ya en el segundo división... ...la circunstancia que quiere... ...el míster lo pone en Albacete... ...el chaval tiene un día fiago... ...encaja, se ha fallado estrepitosamente en un gol... ...y ya está borrado... ...y es un futbolista que difícilmente... ...ojalá pueda volver y se le pueda recuperar... ...porque es un futbolista en el que el club creía... ...pero dos malos partidos... ...y ya ha desaparecido... ...un proyecto de futbolista que aquí se veía para 15 años... ...y eso aquí no se hace... ...y por ejemplo la Real... ...esas líneas sucesorias de las que también habla mucho Loren... ...lo tiene claro, ¿no?... ...o sea, este jugador es mi apuesta... ...poco a poco... ...de ahí un poco la crítica que se ha generado por lo de ayer... ...por tres, cuatro chavales de Murillo, Cordero, Izan... ...y claro, si esto pasa cuatro partidos más... ...ya la gente va a empezar a decir que... ...porque el fútbol es así... ...entonces, creo que en Málaga tenemos que aprender todavía mucho... ...mucho eso de la Real... ...de verdaderamente creer en el proyecto de jugador... ...y darle los tiempos que tiene... ...porque Fernando, tú por ejemplo en tu época... ...que estaba también llena de canteranos y de jugadores de la casa... ...¿cómo funcionaba entonces?... ...¿también había esa falta de paciencia?... ...¿tenían paciencia también los futbolistas con el club y con su desarrollo?... ...bueno, es verdad que había muchísimos canteranos... ...y Málaga tiene una muy buena cantera... ...también Benítez era un hombre... ...muy cercano a la cantera... ...y muy cercano a lo que él ha hecho en clase del fútbol... ...pero yo creo que hay tres factores fundamentales... ...el primero, es que ha ido cambiando con los años... ...antiguamente iba a venir al Madrid a jugar a Rosaleda... ...y había un 60% del Madrid y un 40% del Málaga... ...de malagueños inclusive ¿no?... ...hoy no, hoy si viniera cualquier equipo... ...la gente tiene más pertenencia al Málaga... ...en la cantera pasa lo mismo... ...en la Real Sociedad probablemente... ...en Maré o en Lezama... ...ningún chaval quiere irse ni al Madrid ni a Barcelona... ...me dice a mí, quiere quedarse en la Real... ...tiene mucha pertenencia... ...al País Vasco, al club y al proyecto que hay allí... ...y después la paciencia, la marca también... ...la necesidad, el Málaga lleva tres o cuatro años... ...con una necesidad, hace tres años el Málaga... ...tenía 18 fichas... ...no tenía más remedio que recurrir... ...a cierta parte de la cantera... ...porque tampoco podía jugar muchos más... ...porque si no incumplía la normativa... ...pero Málaga se está viendo obligado a jugar con chavales... ...que espero que haya tranquilidad... ...para que no se pierdan... ...como en el caso de Andrés Caro o otros, ¿no?... ...que por cierto, no quiero que se pase el programa sin acordarme... ...mandarle un saludo fuerte... ...y un beso enorme a toda la familia de José Antonio Gallardo... ...porque siempre lo tenemos en memoria... ...se han cumplido años otra vez de ese... ...trágico fallecimiento... ...y desde aquí siempre tendremos un lugar en... ...en los corazones para el portero de... ...de Torremolino que nos dejó... ...y que nada que... ...nada de lo que hagamos será suficiente para honrar su... ...su memoria... ...eh... ...eches mucho de menos a la cuadrilla... ...bueno... ...sí que les echo de menos, ¿no?... ...pero bueno... ...sí que estoy aquí con mi pareja... ...entonces bueno... ...al final nos hacemos compañía... ...y sí que se echan de menos un poco... ...pero... ...pero lo intentamos amenizar... ...¿no?... ...pues esta es la primera experiencia fuera de Euskadi... ...eso es... ...sí un poco salir de casa, ¿no?... ...pero bueno... ...yo creo que hemos estado comentando antes... ...fuera de cámaras... ...y Málaga es una ciudad fácil... ...al final el ambiente... ...el clima también... ...ayuda mucho y... ...y la verdad que es un lujo... ...y también te dirán... ...oye... ...en cuanto pueda te visito, ¿no?... ...también es un sitio que se da la visita, ¿no?... ...más que Soria, ¿no?... ...si hubiese elegido otro lugar, ¿no?... ...de otro destino... ...igual hubiese costado un poco más por esa parte... ...pero... ...sí, los padres también han solido venir mucho... ...y bueno... ...yo creo que por ahí tienen una buena excusa, ¿no?... ...para... ...para venir un poco de vacaciones o... ...hacer una salida... Te voy a preguntar, Joaquín... ...lo mismo que le he preguntado a Dani Lorenzo la semana pasada... ...porque... ...bueno... ...evidentemente eres joven... ...y estás en... ...en crecimiento constante... ...¿qué crees tú que necesitas mejorar?... ...te voy a meter un... ...plazo corto... ...de aquí a lo que acabe la temporada... ...Dani Lorenzo decía que pisara área... ...pisó área y marcó, ¿tú qué dices? Hombre, yo siempre he tenido... ...esa carencia igual en la toma de decisiones, ¿no?... ...sí que igual... ...en el aspecto físico... ...pues eso, no... ...no he tenido mucho a lesionarme... ...en tema de... ...pues esa alimentación... ...yo creo que por esa parte voy bien... ...entonces dentro del juego... ...yo creo que a veces me toma... ...tiendo a tomar decisiones erróneas... ...o tener... ...un poco menos tranquilidad, ¿no?... ...de la que debería tener... ...y entonces bueno... ...yo creo que ese es un aspecto claro... ...a mejorar por mi parte. Te costó romper la barrera del gol, ¿no?... ...pues estuviste cerquita varias veces... ...es una... ...cosa que... ...que domina... ...y además pruebas con la zurda también... ...te atreves, ¿eh?... ...tú no tienes miedo de pegarle, ¿eh?... Atrever sí... ...luego otra cosa es tener... ...no, tener suerte o... ...o lograr el gol, ¿no?... ...bueno, sí, sí que... ...es verdad que... ...estoy teniendo mucha continua con los minutos... ...entonces bueno... ...las ocasiones a veces se suceden... ...y las ocasiones llegan, ¿no?... ...entonces sí que es verdad que... ...había tenido algunas ocasiones... ...o momentos para hacer ese gol... ...o algún número... ...pero bueno... ...se dio... ...pues ese momento... ...contra el Algeciras... ...y bueno, la verdad que me... ...bueno, fue una sensación muy buena... ...y aparte un poco de liberación, ¿no?... ...por desquitarme un poco de esas ocasiones... ...igual falladas anteriormente... ...y también te da un plus, ¿no?... ...de motivación, ¿no?... ...en cuanto al futuro. ¿Guardas esa camiseta? Eh, la cambié, pero bueno... ...sí, no... ...la... ...el guardo el momento más... ...un poco el... ...también él... ...fue en casa, ¿no?... ...y hice lo de raro con la afición... ...y bueno, también fue... ...cuando falleció el padre Pei... ...y bueno, yo creo que fue un momento bonito para todos... ...y yo creo que por esa parte hicimos mucha piña... ...y estamos haciendo mucha piña como equipo. Oye, cuéntanos un poco cómo funciona... ...ese vestuario... ...ya hemos tenido pincelada... ...con tus compañeros que han pasado por aquí esta temporada... ...y ya tenemos más o menos un top de agitadores... ...con Manu Molina, con David Las Rubias... ...pero ¿quién es el tapado del vestuario? Bueno, al final yo creo que tenemos muy buena relación, ¿no?... ...todos nos metemos con todos... ...y bueno, yo creo que hay muy buen ambiente... ...eso luego nos permite pues en el día a día... ...tener buen funcionamiento... ...y bueno, tener esa confianza, ¿no?... ...en todos nosotros... ...entonces bueno, tapado, no sé... ...siempre, no sé, no sé... ...no te podría decir uno, no sé... ...no me puede decir o no quiere, cuidado... ...ni una de las dos, no sé... ...¿te han hecho alguna tractada? Sí, bueno, no sé... ...esconder la ropa suele ser un poco típica, no sé... ...o quitar los cordones de los zapatos... ...bueno, un poco todo... ¿Y tú has devuelto alguna? Todavía no, estoy guardando un poco todas... ...para hacer una grande ya, entonces... ...a ver si nos juntamos un par... ...tenemos ahí el mismo objetivo todos... ...si, no tenéis alguno, ¿no?... ...ya tenemos ahí uno ya en mente, así que... ...bueno, podemos saber por dónde van los tiros más o menos, ¿no?... ...oye, otra cosa que me fascina de este vestuario... ...que creo que no ha pasado mucho en la historia... ...es la cantidad de gente que hay estudiando... ...y también estudiando carreras universitarias, ¿no?... ...que tampoco es lo habitual en el fútbol... ...¿tú cómo lo llevas? Sí, bien, bueno, yo estoy estudiando... ...empecé estudiando un doble grado de magisterio con IBEF... ...que es un grado de deporte... ...y, bueno, al final le he ido un poco adaptándome también... ...por tema de entrenamientos, horarios... ...entonces ahora estoy estudiando a distancia en UNIR... ...que es la Universidad de La Rioja... ...entonces, bueno, por esa parte, pues es verdad que... ...a veces con los entrenamientos, con el cansancio, viajes... ...pues cuesta bastante y... ...y sí que un poco voy a destiempo... ...pero bueno, es verdad que... ...que es algo que yo creo que el vestuario está muy capacitado... ...para conseguirlo y está, pues eso, mentalizado de que... ...de que los estudios son necesarios también... ¿Es una cosa que parte de ti o en casa también te apretaban... ...para que no descuidases este asunto? Sí, yo creo que en casa siempre me han transmitido eso, ¿no?... ...está claro que... ...pues eso, es importante tener siempre un plan B... ...porque al final somos futbolistas, pero... ...esto se acaba algún día, ¿no?... ...y más... ...en el nivel que estamos, ¿no?... ...si estuviésemos en primera o en... ...pues en otra situación, pues igual, yo que sé... ...pero aún así también sería importante... ...pero es verdad que esto se acaba algún día... ...y hay que tener un plan B o... ...o algo pensado... ...para... ...para seguir adelante. ¿Y hasta dónde quieres llegar tú? ¿En el fútbol y fuera de él? Bueno, en el fútbol... ...es verdad que el fútbol me gusta mucho, ¿no?... ...como mundo... ...entonces... ...sí que es verdad que en el fútbol no lo sé... ...sí que soy ambicioso, pero bueno... ...no sé... ...prefiero pensar a corto plazo y... ...y este año pues acabar lo mejor posible, ¿no?... ...y sí que es verdad que en un futuro sí que me gustaría... ...trabajar en el mundo del fútbol... ...no sé, si es de entrenador, de... ...de periodista igual, no me veo tanto como vosotros, así que... ...o como Genaro, ¿no?... ...o como Genaro, no sé... ...sí, sí, no lo sé, no lo sé... ...eh... ...pero sí que me gustaría... ...relacionarme un poco con el mundo del fútbol... ...no sé si... ...de manera un poco más indirecta, pero... ...eh... ...hombre, sí... ...buenos entrenadores has... ...has conocido, por ejemplo... ...uno de los que te ha marcado es... ...Xavi Alonso, ¿no?... ...es uno de los que se espera también mucho que siga progresando en... ...en su carrera... ...¿qué tenía de especial y distinto?... ...por claro, ha sido un futbolista absolutamente top... ...que lo ha ganado todo y que ha estado en clubes... ...de... ...histórico, vamos, del más alto nivel... ...pocos futbolistas puede decir que han estado en los clubes de... ...que ha estado Xavi Alonso, ¿no?... ...Liverpool, Bayern de Muni... ...Real Madrid, es una cosa... ...eh... ...poco habitual, ¿no?... ...sí, un poco, no sé, la grandeza que él transmitía también, ¿no?... ...al final todos teníamos muchísimo respeto hacia él y... ...bueno, al final él también ha tenido entrenadores top, ¿no?... ...entonces, bueno, yo creo que... ...él nos marcó mucho... ...sí que daba mucha importancia al jugador... ...a un poco... ...pues esa confianza, ¿no?... ...en el jugador y... ...y bueno, siempre ha tenido esa idea de... ...suya y siempre ha creído en ella, ¿no?... ...y entonces, bueno... ...así que es verdad que ese año que estuve con él en segunda... ...pues fue un año duro por tema de resultados, ¿no?... ...y acabamos bajando, entonces, bueno... ...pero bueno, nos quedamos un poco con la experiencia vivida con él... ...ahora también él está consiguiendo, bueno... ...un temporada aún con él... ...con el Everkusen y, bueno, yo creo que... ...¿Sorprende?... ...hombre... ...a tú lo conoces, ¿tienes más elementos de juicio?... ...sí, hombre... ...sorprende los números que está consiguiendo, ¿no?... ...está claro que... ...que ha aspirado a... ...a esos retos y... ...y a grandeza, ¿no?... ...pero es verdad que los números que está consiguiendo y... ...y bueno, la imbatibilidad que lleva, pues... ...me parece ya números... ...increíbles... ...pero aquel equipo que tenías en el final jugaba muy bien... ...y había mucho talento... ...sí, sí, sí, es verdad que... ...que había mucho talento, ¿no?... ...pero sí que es verdad que... ...un poco... ...teníamos un equipo muy joven, ¿no?... ...y un poco inexperto igual... ...eh... ...no lo sé... ...al final... ...es verdad que hacíamos secuencias buenas... ...eh... ...hacíamos partidos buenos incluso, ¿no?... ...hacíamos muchas ocasiones... ...pero es verdad que el equipo al final tenía mucho... ...o sea, los equipos rivales tenían... ...mucho oficio, ¿no?... ...y sabían por dónde atacarnos, entonces, bueno... ...yo creo que ahí teníamos... ...un poco de inexperiencia, ¿no?... ...también en la categoría en segunda... ...que bueno, al final los equipos te... ...te penalizan, ¿no?... ...con poco y... ...y bueno... ...yo creo que por ahí pasó nuestro descenso. ¿Quién era para ti el mejor de... ...de aquel equipo... ...o de los que tú hayas visto pasar por... ...por las distintas etapas de la Real? Hombre... ...eh... ...de aquel equipo... ...no sé... ...si me tengo que quedar con uno... ...me quedaría con Luka igual, ¿no?... ...porque sí que venía de una lesión de... ...importante y... ...y de un parón importante y... ...yo creo que... ...en esa época... ...pues él sufrió un... ...bueno... ...le bajaron al... ...al segundo equipo, ¿no?... ...también para... ...para... ...él coger ritmo y... ...y empezar ya... ...a jugar... ...y yo creo que... ...se rodeó de... ...gente muy joven y... ...en vez de... ...pues ponerse en un... ...en un sitio de veterano... ...o bueno... ...y igual... ...pues yo creo que nos ayudó a todos a... ...al fútbol... ...a conocer el fútbol profesional... ...porque yo creo que todos veníamos de... ...categorías más bajas y... ...y bueno... ...yo creo que... ...me quedo con Luka... ...y luego... ...de haber jugado... ...no sé... ...con Martín Zubimendi por ejemplo... ...el otro día jugó aquí también... ...y bueno... ...yo creo que ahora mismo es... ...es un jugador top... ...tienes mucho nivel... ...eh... ...¿y qué te han parecido los... ...los jóvenes?... ...porque claro... ...una cosa es que te cuenten... ...que aquí hay talento... ...y otra cosa es verlo en el día a día... ...eh... ...imagino que cuando ves a... ...Aaron Ochoa... ...a Cordero... ...o a Izan... ...dirás... ...pero bueno... ...me estáis haciendo viejo ¿no?... ...sí la verdad que... ...bueno... ...siempre ha habido talento en Málaga... ...noí siempre... ...siempre ha habido jugadores jóvenes... ...y siempre ahora en todos los clubes ¿no?... ...pero... ...sí que es verdad que... ...me han sorprendido a bien ¿no?... ...sobre todo veo a... ...jóvenes con mucho talento pero... ...muy capaces y muy... ...y que saben dónde están ¿no?... ...veo a los chavales muy profesionales... ...eh... ...sabiendo pues eso decir... ...sobre el momento... ...cuando tienen que salir lo hacen bien... ...cogen protagonismo y... ...y bueno... ...luego las edades son una locura ¿no?... ...te rodeas de... ...de chavales y... ...si... ...aunque sean jóvenes... ...no te haces la idea de los jóvenes que son ¿no?... ...al final son gente de 16, 17... ...y te... ...y bueno... ...para mí es una locura y... ...para la edad que tienen... ...bueno... ...tienen un mérito terrible... ...es raro compartir... ...vestuario con gente que no tiene el carnet ¿eh?... ...sí, sí, sí... ...que es poco habituado ¿no?... ...gente que necesita chofe... ...Fernando... ...que lo decía... ...antes había carnet pero lo que no tenía era coche alguno... ...no tenía buen coche exacto... ...se compró un C amarillo Fernando Peralta ¿no?... ...sí... ...por ejemplo... ...y un tal Borizona que es negro... ...con una raya más cutre ya era... ...y... ...buen coche... ...pero... ...pero si es verdad... ...que lo decía Dani Lorenzo otro día... ...que no... ...que Aaron Ochoa que... ...tiene que venir con él de Marbella todos los días... ...entrenamiento y... ...y... ...y bueno... ...porque no puede conducir... ...deudablemente... ...eh... ...si tuviera... ...si tuviera Málaga igual... ...podría... ...tener otras opciones... ...pero de Marbella más complicado... ...eh... ...bueno vamos a cortar un poquito ya... ...el... ...el tema para pasar... ...hablar también del mercado de fichajes... ...como... ...primero ha habido una salida... ...eh... ...y tenían muchísimos amigos en ese vestuario... ...y no ha sido quizá... ...eh... ...en... ...en esta temporada... ...en la que han eclosionado tantos futbolistas... ...y tantos se han hecho un hueco... ...el tema de Lorenzo Úñiga... ...ha sido un poco doloroso ¿no?... ...sí... ...bueno es verdad que... ...muchos compañeros me conocen mejor que yo ¿no?... ...yo no he tenido mucha... ...mucho tiempo... ...con él en... ...en el vestuario... ...pero es verdad que... ...en el poco tiempo que hemos estado... ...bueno me ha demostrado que es un tío... ...muy... ...muy grande... ...muy profesional... ...y... ...y sobre todo pues eso... ...nos dolió por... ...por lo que perdía el vestuario también ¿no?... ...eh... ...para mí es un profesional... ...muy grande y... ...y bueno pues nos dio... ...nos dolió un poco su salida ¿no?... ...un chico de la casa que se incorpora a la cantera del... ...Real Madrid... ...que le deseamos lo mejor... ...porque al final... ...eh... ...es producto de la... ...de la academia... ...y ojalá le vaya bien las cosas... ...en Málaga no ha podido ser Gallardo... ...sin embargo a su pareja de ataque... ...de aquel juvenil... ...eh... ...que arrasaba... ...que tenía también a... ...a las rubias y tan... ...y alguno más... ...eh... ...está Roberto... ...que como dijisteis el otro día en Diario AS... ...eh... ...el Málaga ha rechazado una oferta... ...cerca al millón... ...de un equipo chipriota... ...y bueno... ...también es un buen mensaje... ...que en otra época hubiese sido una venta segura... ...prácticamente... ...esta ola del Brescia de verano... ...la del Brescia de verano exactamente... ...no es un futbolista que está... ...ahora mismo está de moda... ...un jugador que está creciendo mucho... ...ah... ...yo creo que... ...con respecto a su temporada en Barcelona... ...con el final del Barça... ...que ya fue buena... ...eh... ...ha dado yo creo un par de pasos más... ...los números ya los ha hecho en mitad de tiempo... ...ha dado un par de pasos al frente... ...como digo... ...un futbolista que está de moda... ...vino el Brescia por él en verano... ...ahora viene un equipo chipriota... ...una liga menor... ...lo normal es que el futbolista hubiera sido reacio... ...salvo que la cantidad económica... ...tal... ...pero es que el Málaga de momento... ...no ha dado ninguna opción... ...ha dicho que no tajante... ...tiene contratos hasta 2025... ...la cláusula que se le ha puesto siempre a los canteranos... ...aquí de 3 millones de euros... ...así que el que lo quiera a día de hoy... ...esa es la cantidad... ...y se tendrán que aligerar... ...porque el Málaga trabaja para... ...para ampliarle su contrato... ...y el objetivo es que puedan poder hacerlo... ...antes de que acabe la temporada... ...ya se le mejoró el contrato... ...y se le puso en los números que cobraba el año pasado... ...eso fue unilateral del Málaga... ...un gesto... ...creo que eso sí fue un movimiento hábil... ...pero seguimos esperando un poco los fichajes... ...¿sentís en el vestuario que necesitáis algún refuerzo... ...para el final de temporada... ...para el segundo tramo? Bueno, está claro que siempre puede haber fichajes... ...pero yo creo que también los que estamos... ...debemos dar un paso adelante... ...por ejemplo la imagen de ayer no se puede volver a repetir... ...y más que los fichajes... ...pues los que estamos también... ...queremos dar ese plus ¿no?... ...y bueno, si viene algún fichaje pues... ...bienvenido... ...pero bueno... ...los que estamos yo creo que somos ya... ...bien capaces de afrontar la situación... ...y de conseguir los objetivos. Hombre, la salida de Lorenz Úñiga... ...indudablemente requiere la entrada de algún delantero ¿no?... ...está cogido con pinzas... ...si lesiona Roberto... ...Dionis no es la característica de Roberto... ...es otro tipo de jugador... ...es otro tipo de característica... ...no delantero referencia... ...igual habría que cambiar el sistema de juego... ...si no está Roberto... ...pero si hay que tener alternativas... ...porque ahora mismo el Málaga... ...está un poquito cojo en ese aspecto ¿no?... ...se viene demostrando... ...que la falta de Genaro... ...lo vengo diciendo yo... ...del principio de temporada... ...que la falta de Genaro... ...provoca que en el Málaga... ...no tenga un especialista... ...en ese tipo de juego... ...sobre todo fuera de casa... ...se nota mucho más ¿no?... ...y después pues... ...buena gente habla de bandas ¿no?... ...bandas... ...con la relación de Aitán ya que fue... ...la relación de Aitán... ...pero bueno ahí está la Rubia... ...está Kevin... ...está Juan Hernández... ...quizá Aitán era el que completaba ese cuarteto... ...pero... ...pero yo creo que si hay dos... ...dos entradas... ...que son las que puede haber... ...como no haya más salidas... ...tiene que haber solamente dos opciones... ...yo me exclinaría por el... ...un delantero y... ...un medio centro más que más... ...está claro que hay dos fichas por cubrir... ...pero yo apuntaría una rápida Pedro... ...¿ves alguna carencia más?... ...o crees que hay alguna posición a reforzar... ...como a lo mejor apunta Fernando... ...un especialista defensivo en el centro del campo o algo así?... ...ese es el tema... ...la película es la de siempre... ...Ramón... ...si Ramón vuelve... ...no tenemos ningún problema en el medio... ...si vuelve... ...a un nivel al que... ...no estaba cuando se lesionó... ...que estábamos en un buen momento... ...pues ya sí que me entra alguna duda más en la medula... ...creo que a día de hoy... ...nos falta un puntito más... ...en el medio y Ramón lo daría perfectamente... ...pero si no está... ...igual el mercado sí que lo puede solucionar... ...el problema es que Ramón es como esperar... ...no quiero ser duro... ...pero ahí están los números de la última temporada... ...es como esperar que te toque la lotería... ...no sé cuántos partidos lleva... ...en los últimos dos o tres años... ...una lesión muscular... ...importante para una lesión muscular de abrir... ...lleva nueve meses con una lesión muscular... ...más tiempo cruzado... ...es verdad que lleva mucho tiempo fuera... ...también hay que decir que... ...si para alguien está siendo incómoda y dolorosa la situación... ...es para el chico que es muy joven... ...que es muy joven todavía... ...aunque lleve mucho tiempo viéndolo... ...y que lo está pasando francamente mal... ...y eso pues da tu fe... ...que quizás es el que más está sufriendo de todo el equipo... ...sí, sí, sobre todo recalcar que es muy profesional... ...incluso ha cambiado la dieta... ...ahora está... ...bueno yo creo que por su parte lo está haciendo todo... ...y el más damnificado es él... ...y el que más dolido está es él... ...entendemos también que... ...exista un poco esa incertidumbre... ...por parte de vosotros también y del aficionado... ...pero es verdad que él está intentando todo lo posible. ...Jokin, se nos acaba el tiempo... ...y se nos ha pasado volando... ...ha sido un placer conocerte... ...es verdad que os vaya mejor o peor en lo deportivo... ...sois un vestuario de gente muy normal... ...muy cercana, muy llana... ...y que esa química que tengáis... ...espero que tenga sus frutos también traducidos en puntos... ...empezando por el partido del Castellón. Sí, lo he comentado, ¿no?... ...tenemos muchas ganas de afrontar ese partido... ...por lo grande que es... ...y también por resacirnos, ¿no?... ...del partido del domingo... ...entonces bueno, estamos ansiosos, ¿no?... ...de afrontar el choque... ...y de conseguir la victoria... ...para dar un golpe sobre la mesa también... ...y nada, el placer es mío de estar aquí. Ojalá estén muchos años en este club... ...eso sea buena señal... ...porque será que tú estás creciendo... ...que el club está recuperando las categorías que merece... ...y ojalá algún día... ...pueda llevar el brazo de ti en primera división... ...¿qué te parece?... ...estaría bien, ¿no?... ...sí, yo creo que lo firmamos todos... ...lo firmamos todos ahora mismo, ¿eh?... ...se nos acaba este bloque... ...despedimos a Joaquín... ...pero vamos a seguir... ...tenemos ahora un par de sorpresas más... ...así que no se vayan, no desconecten... ...que queda todavía un buen rato de Aria Malaguista por delante. Vitaldent les ofrece este programa. Aprendí de fútbol gracias a las estampas... Basti, Movilla, Kiki, Musampa... ...tocamos el cielo, hicieron trampas... ...ahora el cielo nunca escapa... ...una ciudad, un club... ...Semana Santa... ...la manquita ilumina que encantan... ...en Calle Lario las penas se cantan... ...en nuestras playas las penas se espantan... ...los Álamos, Cabo, Pino, Misericordia... ...momento guardo en mi memoria... ...celebrando goles con euforia... ...frente a Boquerón, Malacca pa' la historia... ...y pa' la guiriar mi gloria, en su gloria... ...le tenga Dios... ...de eterno Joaquín Peiró... ...ganos piernas, bro, yo Boquerón... ...siempre equipo de primera en España... ...dichosos los que vimos a Catania... ...dichosos los que vimos sus hazañas... ...y bien... ...quiler de cabeza a pies... ...delibardés... ...Mmm... ...Tito... ...Sebastián Viverti... ...Juanito... ...pasa los años y siempre con mi equipo... ...pero... ...de lo mejor que he visto... ...te echamos de menos Magico... ...y sé... ...que el sentimiento nunca muere... ...que los años pasan... ...pero esto es pa' siempre... ...no me importa lo que piense la gente... ...del Málaga y del Málaga... ...bendita suerte... ...el sentimiento nunca muere... ...que los años pasan... ...pero esto es pa' siempre... ...no me importa lo que piense la gente... ...del Málaga y del Málaga... ...bendita suerte... ...porque te quiero, te sigo a todos lados... Estos colores blanco y azules me tienen enamorao. La rosa le da llena aunque hayamos bajao. Un equipo de primera, pesa quien le pese. Defiendo la city, yo soy malaguita. Como Picasso, el chiquito y el tierita. Con el escudo del monte a la playita. Por mucho que les duela, la historia no marchita. Hasta que muera Boquerón. Yo no te hablo de furbito, te hablo de la pasión. Entre llanto y alegría se queda la afición. En las buenas y en las malas no se vende el corazón. Volveremos a brillar por la Virgen del Carmen. Generaciones de abuelos, hijos y padres. En volanda el equipo aunque la garganta estalle. La bufanda en el cuello andando por la calle. Estoy en Martirico y su alrededor. En el club de mi ciudad yo no quiero traidores. Caliento en los bares pa' cantar los goles. Orgulloso de sentir estos colores. Y sé que el sentimiento nunca muere. Que los años pasan pero esto es pa' siempre. No me importa lo que piense la gente. Del Málaga y del Málaga, bendita suerte. Que el sentimiento nunca muere. Que los años pasan pero esto es pa' siempre. No me importa lo que piense la gente. Del Málaga y del Málaga, bendita suerte. Gracias a vosotros, de verdad. Perdóname, me voy a poner aquí entre los dos artistas. Puro en sí, Fran desde cero. Muchas gracias a los dos por estar en Alemania Malaguita. Gracias por este tema. Primero, que el título no puede ser más acertado. De Málaga y del Málaga. El contenido es pata negra. Y además que tiene tanta verdad, tanto sentimiento y tiene tanto. De esta ciudad, de esta provincia. Que al que no se le pongan los pellitos, los pelos de punta. Es que no tiene corazón o que directamente no es de aquí. Bueno, a lo menos de Granada pues esto no le importa. Pero a nosotros esto nos toca la patata. Puro sentimiento. Y acercaros un poquito el micro para hablar. Porque claro, yo quiero que contéis cómo surge esto. Cómo sale esta idea y la repercusión que estáis teniendo. Porque estáis saliendo en todos lados. Pues mira, esto empezó, iba de camino. Yo vivo en Granada. Iba de camino a ver el Castilla, San Málaga Castilla. Y tenía ganas de hacer una canción al Málaga. Y estaba escuchando rap. Y se me ocurrió las primeras rimas al entrar el tema. Y pues continué las letras y tal. Hice el tema para tenerlo nosotros. Que no era la intención de sacar el tema. Era un tema entre amigos. Y nada, al final continué el tema. Y nos gustó. Y hasta aquí hemos llegado. O sea, no era nada pensado. Y la verdad que muy bien. De hecho nosotros al principio iba a hacer solo. Al final me acopleé yo también. Y ahí ha salido. Y al final era eso. Para tenerlo para nosotros. Para reírnos un rato. Y para que nos guste, coño. Y al final pues... No conseguimos entrar a Rosalera. Nosotros ya con eso estábamos flipándolo. De hecho hay una toma. Que entramos a Rosalera. Y hay una toma grabada con un móvil. Que se ve este y yo abrazándonos todo contento. Claro, claro. Hemos conseguido ya todo lo que queríamos. Me estoy mirando a cámara. Ahora ya bailamos un poquito menos. Para no volver loco tampoco a los compis de realización. Perfecto. Porque además yo quiero que se vea. Porque bueno, son dos camisetas. A mí esta me gusta un poquito menos. Me gusta más la versión azul, la de pre-match. Pero es que esta, amigos. Es que esta camiseta tiene mucha historia. Hay equipazos. La verdad que eso es histórico. Para el que no lo sepa, para el que no lo recuerde. Esta camiseta Kelme es la que viene después del ascenso de segunda vez a segunda. Que fue la que muchos le han llamado la de la abeja maya. Que era esa en modo, digamos, palmera. Las franjas que se iban un poco hacia el hombro. Que estaban la azul y blanco y la celeste y amarilla. Y esta es la del año de Don Joaquín Peiró. Cuidado. Mucho cuidado con ese ascenso. Y es que hay mucha historia. Es tu historia también. Es tu historia blanca y azul. Porque, claro, Fernando Rodríguez diciendo... Hay que ver. No está el hombre que le metió los dos goles al Real Madrid dentro de esa canción. Pero claro. Si es que aquí prácticamente nada más que había nacido yo, de los que estábamos en esta mesa. Y Gallardo. Y no teníamos casi ni edad de hablar. Pero ahí recoges un poco todo ese espíritu malaguista. Empiezas con lo de las estampas. Lo de las estampas es top. Que yo creo que todos los niños empiezan aprendiendo este grupo con las estampas. Totalmente. Y también dices que se te han quedado unos cuantos que te hubiese gustado meter también. Sí. Por ejemplo, tenías dismas de Sandro, de Dudas. Lo que pasa es que ya el tema se iba demasiado. Entonces, claro. Y como esto era un tema entre amigos. Porque no teníamos pensado de sacarlo ni nada. Pues al final ha salido como ha salido. Y estamos muy contentos. La verdad que está increíble. Yo de verdad que me han salido canciones del Málaga. Que ha habido intentos de himnos. Que seguramente para el 120 aniversario va a haber alguna sorpresita. Yo he hecho unos cuantos pasodobles desde la modestia hablando del Málaga. Pero te toca. Te toca esta... Bueno, también el género también ayuda. Porque la narrativa que te da el hip-hop, la lírica, es otro nivel. Y hasta ahora, ¿hasta dónde va a llevar esto? ¿Vais a seguir dándole y hacer un poquito de promo, ya que estáis aquí? Sí, sí, claro. Nosotros tenemos pensado en sacar más trabajo. Por ejemplo, él tiene su cuenta Instagram, que es Fran desde cero. Yo el mío, puro MC. Y ahí iremos sacando nuestros últimos temitas y tal. Y hasta ahora disfrutar de la música como hemos estado haciéndolo. Bueno, cuando haya novedades os podéis venir aquí también a presentar algún tema. Y si no es en área malaguita, ya también hay más programas que se dedican a Málaga. A esta ciudad, a esta provincia, en esta casa. Como ya saben ustedes, y si no saben, se los recordamos. Pero ese mensaje del final, que es importante. Porque a lo mejor alguno no lo ha visto. El que no haya visto bien el videoclip, que se lo ponga porque está guapísimo. Y al final hay un mensaje claro y que también tiene que ver con tu historia personal. Efectivamente. Yo he estado viviendo en el extranjero. He estado en Inglaterra, he estado en Suiza. Total, pues siete años vivo en Granada. Entonces yo pienso que los malaguitas que están fuera de nuestra tierra, pues son los verdaderos sufridores. Que a lo mejor quieren ir al estadio y no pueden ir. Quieren ver un partido con los amigos y tampoco pueden. Entonces lo vives de otra manera, ¿no? Estás trabajando, pones la radio y lo escuchas. Y ese sentimiento que, pues, ese mensaje era en especial para ellos. Porque yo sabía que le ibas a llegar. ¿Tú qué pasas? Te veo más calladito, ¿eh? Te cuesta más. Aquí escuchando a Javi y a hablar. Yo se lo digo muchas veces. Digo yo, llevo el vídeo de Granada yo, que justo se fue a Ceuta. Y bueno, yo fui también con Ede. Eso hay que explicarlo ahora. Eso, por ahí está dando vueltas. En el periódico de Ceuta está, lo hago yo con un cartón. Es que hay que explicarlo que es que Javi, o X puro en sí, ¿no? El nombre profesional, ¿no? Por el artístico. Fuiste a Ceuta, te pegaste una paliza gorda. Sí, sí, nos tuvimos ya. Y como él no podía acudir, te llevaste un recorte. Le hice… Un recorte. Efectivamente. ¿Escala, escala natural? Total. Hice un cartón con su cara, la camiseta en Bálaga, la bufanda y allí estuvo con nosotros. Porque queríamos que viniera con nosotros y como no podía, pues nos lo llevamos. Y bueno, salió en todos los periódicos de Ceuta y él no puede decir que no ha estado en Ceuta. O que vaya. Pero es que a las 7 de la mañana me escribió un WhatsApp y me dice… Tengo buenas noticias. Digo, me va a recoger para ir a Ceuta. Y dice, más o menos, me encuentro un vídeo en el Instagram de Jol en su cama de… Cama de… Sí, sí, sí. En el cuarto de tu padre. Ahí está. Y ahí estaba yo acostado y vestido del Málaga. Efectivamente. Bueno, señores, que es un placer haberos tenido aquí. Que cuando queráis os podéis pasar por el Málaga Vista. Esta ya es vuestra casa para siempre. Y ustedes, denle reproducción al vídeo. Esto es esta casa, haciendo televisión también en la casa del Grupo Mundo. Aquí se respira música por todos los costados. Por cierto, cuando no sepan qué regalar, regalen música. Regalen arte. Que los artistas viven de eso y que son también los que nos ayudan a llevar mejor esta vida que a veces nos llena de sinsabores. Y que ojalá la camiseta de este año algún día para alguien dentro de 25 años tenga el valor que tiene para ti, para mí, que la tengo también. Y para tantos que es una prenda especial. Y bueno, me despido aquí. Si queréis decir alguna cosita más, aprovechad que tenéis la cámara para vosotros. Pues nada, que siempre apoyar el Málaga, esté donde esté. Que es un sentimiento que tenemos mucha suerte. Y nada más. La categoría en que estemos, que tampoco hace falta que diga mucho porque se demuestra en todos los partidos que tenemos un pedazo de afición y que siempre estaremos. Afición de la que forman parte ellos, de la que forman parte ustedes. Y ya sabéis, hay que apoyar siempre al equipo, hay que apoyar a Málaga porque en el tema no se habla solo del club de la ciudad. También se habla de muchas cosas que tienen que ver con esta ciudad y con esta provincia. de sus tradiciones, de sus grandes. Ahí se menciona a Santísima Trinidad, menciona a Chiquito, a Tijerita. Es que tiene mucho contenido la letra. Así que póngansela bien, repita y a darle reproducciones. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a seguir ya con el programa. La verdad que después del partido de Ceuta y de haber tenido que compartir con Jokin un programa un poquito menos divertido o amable de lo que nos gustaría, esto a mí me ha dado un subidón de energía. Y vamos a contactar también con Juan Carlos Casas, que es autor de un libro biográfico sobre Joaquín Peró, que ha contado también con la colaboración de Domingo Muñoz, que alguna vez lo habrán visto en este plato en otras ocasiones, que es historiador del Maraclub de fútbol. Pero por problemas de la tecnología no lo hemos podido meter hoy por vía telemática. Esperemos que la semana que viene podamos charlar con él, porque además se da la coincidencia de que él es directivo de la Ferroviaria, que fue el rival del primer partido oficial que se disputó en el estadio de la Rosaleda. Cosas de la vida, casualidades. Y igual que hemos honrado antes a Gallardo, a don Joaquín Peró hay que tenerlo siempre in memoriam. Y ahora vamos a un tema menos agradable, un tema un poquito espinoso, que es complejo, que les preocupa mucho a ustedes, porque en un año en el que todo, salvo pequeños tropezones como el de Ceuta, parece que va rodando, la pelota entra y eso hace felices a todos, hay sentencias del Tribunal Supremo sobre ese último recurso de casación que hizo la defensa del jeque Altani, sobre el reparto de las acciones, de ese paquete del 96,8% de las acciones aproximadamente, que tenían en principio, y que ahora tienen ya por sentencia ante la que no cabe recursos, por un lado el jeque Altani y por otro manager empresarial, que es la, digamos, la sociedad instrumental que está dentro de Nine Space 2000, de la hotelera Blue Bay, que ese nombre ya les va a sonar un poquito más. Vemos imágenes de fondo también de Gonzalo Herbá, de Jamal Sarli en otros momentos. Y Gallardo, cuando la pelota empieza a entrar, cuando la cosa está tranquila, nos viene alguna novedad judicial y bueno, esto puede que sea un primer paso para al menos desenquistar alguna situación, aunque también puede complicarla. También puede complicarla, tú lo has dicho. A ver, esto era una cosa que se esperaba, todo el mundo daba por sentado que Blue Bay iba a tener ese 49% de Nash Spain 2000, que traducido a la acción al lado del Málaga, bueno, pues viene a ser un poco más del 47%, y ya lo que se le hace es ratificarse, ya no caben más recursos, y Altani directamente ha perdido prácticamente la mitad de sus acciones, no las ha perdido, las vendió por medio, por 49 céntimos, las vendió en su día porque el club estaba sumido en las deudas, porque él directamente se había desentendido y no quería seguir nada, y la orden que dio fue prácticamente deshacerse de aquello. Blue Bay, bueno, pues le interesó, evidentemente, a coste cero, si reflotaba bien y si no, pues no perdían nada porque pusieron dos millones y luego lo recuperaron, es decir, que la apuesta fue cero, no arriesgaron absolutamente nada, y la situación mejoró a base de vender todo el patrimonio que tenía el club, que fueron los jugadores que había. La gestión, evidentemente, bueno, ahí está, Ángel Lerit, Isone, Pavlovsky, Bolli Anderson, la gestión no pudo ser peor junto con los directivos que había en la época. Sí, en aquella época estaba Vicente Casado, Mariusillo... Bueno, Mariusillo... Mariusillo no estuvo en verano, pero sobre la marcha se subió otra vez al tren. Sí, claro, en el momento de toda la gestión de Blue Bay, Blue Bay impone a Schuster y entonces cuando Mariusillo no está de acuerdo y sale... Pero después, en esa misma temporada, sobre la marcha se subió otra vez al tren. Exacto, se acabó de subir al barco. Entonces, bueno, empieza el litigio, después el GQ ve que la empresa se sanea justo una temporada o dos después, se pega el pelotazo de los derechos de televisión y pasan de cobrar los clubes 10, 15 millones a cobrar 50, 60, y entonces el GQ dice, esa es mi empresa, ¿qué hacéis ahí? Fuera de ahí. Y bueno, ya había vendido, entonces, bueno, le dice que no. En resumen... En realidad, lo que defendían es que, bueno, claro, él trajo después de quitarse de en medio también, acabó mal con Azdala Gaven, que era el que realmente era el, digamos, el que manejaba los hilos en el Málaga, en la primera etapa de Ejecantani, y después vino Moaya Chatat, que era lo que se conoce más o menos, para que lo entendamos, un liquidador. Venía a liquidar la sociedad, a quitársela de encima y le daba exactamente igual lo que pasara en aquel momento. Y con un poder natural es Chatat el que supone que ejecuta esta venta y la que dice que él no ha firmado nada. En definitiva, independientemente de eso, las acciones son de Nash Spain 2000. Esos 96,8 son de Nash Spain 2000, que es una sociedad que comparten en un 51-49 y que ahora habrá que ver cómo se resuelve, ¿no? Porque Blue Bay también defendía que la... que tiene al 49, pero el derecho a gestionar el Málaga a través de esta sociedad instrumental, pero la otra parte dice que no. Bueno, el tira y afloja constante, que siempre han mantenido estas dos partes, y que también afecta en buena parte a lo que va a ser el futuro del Málaga, porque si se disuelve esta sociedad, ya sí tendrá Blue Bay más del 47% de los títulos del capital social del Málaga. Claro, porque ahora mismo Blue Bay directamente no tiene ninguna... Las acciones son de Nash Spain. ¿Qué es la gestión a José María Muñoz, como todas las sociedades Nash habidas y por haber? Las acciones son de Nash Spain. Lo que pasa es que Nash Spain es una sociedad intervenida en la que casi la mitad es de Blue Bay. Entonces, bueno, ahí es un tema farragoso. Evidentemente, lo que está claro es que Blue Bay tendrá algo que decir ya de todas todas en los próximos movimientos que haya en torno al Málaga. Vamos a ver qué pasa con la Administración Judicial, que no... Para refrescar y contar varias situaciones, Jamal Sanlí Iglesias, que es el presidente de la hotelera Blue Bay, que en algún momento también ha tenido problemas con la justicia. De hecho, creo que fue en el pasado verano, cuando Emiratos Árabes, por una presunta estafa, fue detenido y puesto en libertad. Una orden de búsqueda y gastura internacional, creo que incluso. Después salió en libertad. También ha estado señalado en algún sumario del caso Astapa. También vinculado al caso Marsanz, de aquel presidente apatronal que era Díaz Ferrán. Es decir, que también ha estado en muchas otras situaciones dudosas, más allá de lo que suceda con el Málaga. Y que recurrentemente, primero siempre han sido una fuerte oposición al Jeque Altani y también han sido una fuerte oposición a la Administración Judicial de José María Muñoz, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Cuál es la clave aquí? Independientemente de que en un momento dado acaben teniendo su porcentaje del 51% y del 49%, siempre recordando, sobre ese 96,8% redondeando un 97%, hay un 0,9% aproximadamente de acciones, que son las derivadas de aquella subasta que hubo de las acciones que le embargaron a Fernando Puche, que la policía judicial, en el informe, cuando sucedió todo esto, derivado a su vez de la querella de la APA y que fue lo que consiguió que se apartase al Jeque Altani y a sus hijos de la Administración del Club y lo que dio origen a la llegada de José María Muñoz y la Administración Judicial. Y todo este proceso que llevamos años viviendo, ya va para cuatro, la Administración, recordemos, el proceso algo más, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 14, de momento, también caso que está cerca del cierre de la instrucción, hay un 0,9% ahí bailando, que se supone que ha sido comprado con Dinó del Málaga y tiene la llave de que el Jeque Altaní pueda tener más del 50%, que al final le seguiría dando el control del club en el caso de que tuviese que volver y que cuando termine todo este proceso y todo este juicio que va avanzando, pero muy lentamente, ahí sí tendría absolutamente el control del club y entonces ni los minoritarios, que son la APA más los que no están escritos a la APA, que ahí queda bailando un 2%, 2,5%, una cosa así, más o menos, ahí el Jeque seguiría teniendo, o esa parte de acciones que tengan los Altaní, seguirían teniendo la mayoría absoluta. A día de hoy, sin contar ese 0,9% del Twister, el Jeque creo que tiene un 49,5, 49,4, 49,4, 49,5 del club, o sea que si se aliasen Blue Bay y los accionistas minoritarios, el Jeque estaría en minoría, pero hay ese 0,9% que el Jeque ha comprado, que el Jeque compró en su día fuera de lo que es Nash Spain... Bueno, que el Jeque compró no, eso es lo que está poniendo en parte del proceso. El Jeque lo adquiere, ahora son de su titularidad, pero la policía judicial investiga el caso porque supuestamente esas acciones se han comprado con dinero del Málaga y evidentemente hay un fraude, o sea, hay una ilegalidad, uno puede coger para las acciones de una sociedad con el dinero de esa sociedad, la tienes que comprar tú, digamos, con tu dinero particular. Entonces un poco eso es lo que está en revisión. Si le das la razón al Jeque, tendría ese 50,5, 50,3, 50,4% de las acciones y tendría la mayoría, si la policía no le dan la razón tendría el 49 y pico, no tendría la mitad de las acciones y si todo el mundo se opone contra él estaría en minoría. Esa es la clave un poco del asunto, un asunto que va a seguir dando noticias. La versión, el viernes noche cuando saltó la noticia que adelantaron los compañeros del Diario Sur, hay que decir que evidentemente contactamos con el Málaga para ver qué sucedía, qué novedades había, en qué afectaba directamente todo esto. Lo que se limitaron a decir, sobre todo a través de la voz más autorizada, que en este caso sería la del administrador judicial, José María Muñoz, que no cambia mucho la situación en cuanto a lo que es su gestión y cómo están las cosas, porque de manera provisional ya se estaba ejecutando la sentencia hasta que llegaba este último trámite del Supremo, que en realidad fue una huida hacia delante de la defensa de los Altanis, cualquiera que fuera en aquel momento, porque es difícil seguir la pista a todos los bufetes que le han representado hasta la fecha y que acaban siempre huyendo despavoridos, y que de momento no cambia nada la situación. Otra cosa será lo que suceda con Nat Spain y conforme avance también el caso de la querella derivada de la denuncia de los accionistas minoritarios. Evidentemente son temas farragosos, temas que son muy importantes, que sobre todo lo que es fundamental es que esto no acabe calando en lo que es el vestuario, en la tranquilidad del equipo, porque al final es fundamental que la pelota siga entrando y que el equipo logre el ascenso. Pero claro, yo creo que la gente tiene que estar, y yo creo que la mayoría en sus casas estarán muy cansados de todo esto, porque imagino que en gran parte ni querrán volver a ver a los Altanis por aquí, como ya ha manifestado muchísima gente tantas veces, tampoco creo que sea muy delagrado por los antecedentes que hay ver a los señores de Blue Bay, a los que invitamos a venir aquí la semana que viene si quieren dar explicaciones y contar cuál es su versión de los hechos y qué planean hacer. Y tampoco, a la vista esta de cómo está el equipo en primera red, hay mucha gente que tenga ganas de seguir bajo el mandato de José María Muñoz y de la Administración Judicial. Así que bueno, ahí están. Hay tres cabezas ahora mismo en el Málaga que tampoco le dejan crecer mucho, que no van a entrar a otra propiedad mientras esto siga así. Y es una verdadera lástima, porque lo que merece esta ciudad, esta afición y todos los malaguistas es que el Málaga vuelva a crecer, que esté en su sitio y que como mínimo esté en primera división, donde en los últimos años no habíamos acostumbrado a verlo y que en el último lustro pues hemos tenido que abandonar el hábitat natural del Málaga Club de fútbol. Porque hay que recordar que el Málaga Club de fútbol, una vez que cogió carrerilla, tuvo el pequeño pescozón del descenso que en dos años se recuperó la categoría y ha sido un club que ha estado más años en el fútbol profesional y sobre todo en primera división que fuera de él. Y no sé si queréis apuntar alguna cosa más, Fernando, porque yo imagino que estos temas al final se escapan de las manos porque no depende prácticamente de nadie. Esto simplemente son cuestiones que van de los jugados y que son temas de acciones, de intereses y aquí lo que está claro es que cada uno va a su bolsillo y por el interés del Málaga no vela a nadie. Eso tenganlo ustedes claro. Nadie vela por el interés del Málaga. El Málaga le interesa a ustedes, a los demás, a ninguno. A ninguna de las tres patas que hemos mencionado les interesa de verdad el Málaga. Y lo que está claro es que mientras no se solucione el tema de quién pertenece a las acciones si esté todo claro nadie podrá venir a comprar un club o a invertir aquí para crear nuevamente un buen club. Lo único que espero es que ahora Blue Bay pague lo que tiene pendiente con el Málaga de publicidad. 2,65 millones creo que es. Eso también deriva del caso de... Dentro de dos semanas. Sería bueno que... Hombre, que pagara ese dinero que le va a venir muy bien al Málaga ya que quieren tanto al club y quieren tanto al club. Eso sería interesante. Yo le vendría muy bien a la salca del club, le vendría muy bien y quedaría muy bien con la afición y con la ciudad. Sí, dice Félix que no cambia ahora pero también depende un poco de las intenciones de Blue Bay. Si Blue Bay quiere realmente tener la gestión o tener parte de que ver en la gestión del club pues ahí es donde ya sí que puede haber un choque de conflicto porque quien está gestionando todo es el administrador judicial. No, evidentemente sí. Una vez que se resuelva la situación de Nes Spain porque ahora mismo lo que está claro es que ellos tenían razón en que el 49% de las acciones del paquete original que le compra a Fernando Sán el jeque al Tani es de ellos y eso ya es impepinable. Eso es así. Pero ahora mismo eso pertenece a Nes Spain 2000. O sea, que son ellos al Tani por un lado y Blue Bay por otro. Claro, hasta que eso no se resuelva bien es difícil que salga de... Esto ahora mismo es un enroque. Es un enroque. No, a ver, primero se tiene que quitar, ¿no? Levantar la administración judicial porque ahora mismo que manda a Nes Spain y en el Málaga es el administrador judicial y luego se tiene que resolver societariamente. Ahora también entiendo que si el jeque está apartado y hay alguien que tiene un 47% del capital quiera gestionar la sociedad en lo más lógico del mundo. Exactamente. Guste más o guste menos porque es que es un 47% lo que le pertenece o algo más. O incluso vender sus acciones si consideran. Claro, si lo consideran que lo tiene que hacer. Hay acciones de cada uno. En fin, estamos llegando ya al final del programa pero nos ha quedado muy poquito hueco. Había dos fichajes del Málaga femenino. Vuelven Arancha, vuelve Silvia Mérida. Dos futbolistas de mucha calidad. Una procede de Osasuna, otra del Nantes. Aunque ya eran de la casa, es una buena noticia que se refuerce también al equipo femenino que lo tienen un poquito dejado de la mano de Dios y también tenemos una mala noticia que contar, ¿no? No, es buena. Todo lo contrario, es buena. Claro, es Futu que estaba lesionada, se había lesionado de larga duración por el cruzado. Fue una jugadora muy importante la temporada pasada y ya tiene la alta. Ya tiene la alta médica, ya puede volver a competir y es una noticia importante para el Málaga femenino que no está muy bien en la clasificación y que el último partido perdió 1-2 contra el Córdoba, pero bueno, son tres noticias buenas. A ver si la semana que viene tenemos por aquí a Silvia, a Futu o a alguna jugadora del femenino. Nos tenemos que despedir ya. Fernando Rodríguez, hasta la semana que viene. Un placer, un honor contar contigo cada semana. Eres una leyenda del malaguismo y eso nunca se me ha olvidado tampoco. Antonio Gallardo, tú no eres una leyenda del malaguismo, pero eres una leyenda de Aría Malaguista. Y camino de ello va este señor que cumple un gran día el 3 de enero. Buen día para cumpleaños. Pedro, a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí cada semana y sobre todo al equipazo de esta casa, a Álvaro, a Toni, a Ale y a todos los que hacen posible que cada semana podamos traer un poquito de malaguismo a toda la provincia de Málaga. Muchísimas gracias. Gracias.